La diputada, me sentaré con ella para invitarla a conocer cuáles son las prioridades. Diputada, se hablaba mucho de que en la anterior administración municipal habían despedido gente de servicios públicos, que ese era uno de los problemas. Se está despidiendo en tanto la administración anterior municipal, en la actual administración, las secretarías en el gobierno del estado, están despidiendo en las dos últimas semanas una gran cantidad de personas, lo cual es muy preocupante porque el único argumento que están utilizando es que están vinculados con un partido político que no es el de ellos o que participaron fuera de sus actividades laborales o de sus horarios laborales en una campaña. Habrá que recordarle tanto a los presidentes municipales en los municipios como lo sucedieron, también en los municipios, al gobernador, a los secretarios, que esto no es un tema de partidos, esto es un tema de familias. Se están dejando familias sin empleo, sin interés, y esas gentes no son como ellos o como cualquiera de nosotros, gente que aspira a un cargo público o que se mueve a partir de situaciones o preferencias partidarias. Son familias que necesitan empleo, que llevan años trabajando en el gobierno del estado, en el gobierno municipal, y que no pueden hoy nada más porque ganó un patrón político llegar a despedir. ¿Cómo cuántos serían, diputados? Los que yo tengo reportados, yo tengo reportados más de 80 personas que han dicho, incluyendo municipios, incluyendo gobierno del estado, gobierno y gobierno estatal. Pero además el único argumento que le están dando es que trabajaron en una campañada, que eso es totalmente ahí. Gracias, diputada.